¿Cómo rellenar un parte amistoso? ¿Cómo rellenar un accidente? Puede utilizarse otro parte. En el apartado 5 indicaremos si hay testigos del accidente, tomando datos de contacto en caso positivo. En la parte media, en los laterales nos encontramos los apartados del 6 al 11, donde anotaremos los datos correspondientes a los vehículos, A, y B. Hay que prestar especial atención a los puntos 10 y 11. Es muy importante indicar el punto de choque inicial con una flecha, y detallar los daños apreciados en cada vehículo. En la parte central del parte, tenemos el punto 12. Probablemente sea el más importante de todos los puntos, pues será el que determine la responsabilidad final del accidente. Cada uno de los implicados debe completar su columna. Pueden marcarse una o varias casillas, anotando en la última el número de casillas marcadas. Justo debajo, llegamos al punto 13. Aquí podremos dibujar un pequeño croquis de cómo fue el accidente, lugar donde ocurrió y sentido de la marcha de los vehículos. En el apartado 14, indicaremos aquellos datos adicionales que consideremos de interés, y que no se hayan reseñado en apartados anteriores. Por último, tenemos el apartado 15, donde deberá firmar cada conductor. Una vez rellenado el parte, cada conductor debe quedarse con una copia que debe ser idéntica a la otra. Hecho esto, ningún conductor podrá añadir más datos al parte. Recuerda, mantén la calma. En el parte vienen instrucciones. Escribe con letra legible. Unas fotos nunca están de más. Al separar las copias, no se escribe nada pues anularía el parte.